William sufrió un terrible choque durante el primer entrenamiento libre del Gran Premio de la Ciudad de México 2024 de la Fórmula 1. Alexander Alván perdió el control de su auto durante una de las secciones más complicadas del circuito autódromo Hermano Rodríguez y se encontró con Oliver Berman. Eventualmente, el auto de la escudería británica se terminó tocando con el Ferrari y fue lanzado sin control rumbo a las barreas que existen en el circo mexicano en la curva 10. Quedaron totalmente dañadas las suspensiones del compañero de equipo de Franco Calapinto. La sesión tuvo que ser detenida con una bandera roja para que los comisarios pudieran retirar los dos autos y reparar las protecciones de la pista. El corredor tailandés terminó muy molesto y llamó, y dio, ta, al joven británico.